La Administración Municipal de San Gil obtuvo un reconocimiento por parte del Gobierno Nacional en el Encuentro Departamental de Todos los Entes Territoriales, acogido dentro de la Estrategia del Gobierno en Línea, realizado en días pasados en Bucaramanga. En dicho encuentro se evaluaron los avances y compromisos que se han adquirido por parte de las Administraciones Municipales. Hoy recibimos un premio a nivel nacional en el cual San Gil se hace acreedor a ese reconocimiento por el tema de participación democrática. Yo creo que San Gil ha hecho unos ejercicios muy importantes de esa participación a través de los medios tecnológicos en los cuales se han concertado temas fundamentales. El último fue sobre la pavimentación de la vida del aeropuerto, la operación del aeropuerto, en la cual tuvo un éxito rotundo en la cual participaron ciudadanos no solamente aquí en nuestro municipio sino a nivel departamental y a nivel internacional. Y este premio, vuelvo y repito, se recalca, se entregaron seis premios en el departamento de Santander. Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta también recibieron el reconocimiento del Gobierno Nacional. Señaló el alcalde de San Gil que su Administración ha generado espacios en las redes sociales y diferentes herramientas tecnológicas para que los ciudadanos den a conocer sus puntos de vista de la gestión adelantada. Y esto, vuelvo y repito, recalca lo que se ha ido haciendo y fortalece más para que a través de los medios tecnológicos podamos nosotros hacer experiencias importantes como la presentación del informe de gestión que queremos realizarlo también para que opinen no solamente los sanileños sino los santandereanos y todos los colombianos que tienen algún interés en saber sobre cómo va el progreso para San Gil.